¡Suscríbete al canal! ¿Quién le da de comer? ¿Quién le da de vestir? Si ella nunca estuvo conmigo, si no me quiere, está vieja. ¡Que pasen los litigantes! Doña Josefa, díganos, ¿quién es Juana y qué quiere para que se resuelva este caso? Señor juez, vengo aquí para demandar a mi hija. Ella es una drogadita, es una vaga. Ella fuma, bebe, llega a la madrugada con un montón de hombres y chavalas. Y eso es lo que yo no quiero, de que ella el día de mañana se pierda más de lo que está. Yo quiero que me ayuden de esta manera para meterla a un centro. ¿Qué? ¿Y qué venís a hablar chochadas aquí? Si por vos estoy así, por vos me vuelto drogadista yo. Si vos no me das amor, vos no me das cariño por estar con tu querido. Todavía. ¿Todavía quieres y me corres a cada rato de tu casa? En la calle no vas a encontrar lo que tenés en casa. Ay, ¿qué es lo que encuentro allá? ¿Qué es lo que encuentro allá? No encuentro nada. No me voy a encantar, no me voy a encantar. Pero Juana, díganos, ¿usted quiere ayuda? Sí, quiero ayuda, que me mensaje en un centro, porque mi mamá no me quiere. Y yo me siento sola, como abandonada. Antes de tomar una decisión, díganme ustedes, ¿trajeron testigos? Sí, yo tengo. Hágalos pasar, por favor, Iván. Alejandra es mi nombre, soy testina de doña Juana y doña Josefa. Y entonces, lo que vengo aquí a decirle es que esta mujer ha sido víctima de violencia desde mucha bala. Y entonces, la mamá pues la corre, la agrede física, verbalmente. Y honestamente, no me gusta la forma como ella trata a su hija. Decisión del caso. Envío a doña Juana a un mes de rehabilitación y adicciones y a doña Josefa a dos meses en atención psicológica. Caso cerrado. A doña Juana a un mes de definición. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video